¿Qué pasas alaos? ¿Qué marcha lleváis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Detroit Become Human. Hoy, Marcus ejecuta su plan. Pero antes, una charla de Connor con el teniente. ¡Al lío! ¡Ole, ole! Vamos a ver si nos llevamos ya mejor con Hank. Que nos ha dejado aquí solos, por cierto. Ah, está ahí. Sé que somos un poquito pesados, Hank. Pero, ¿qué dices? ¿Qué quieres? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Si, al final vamos a ser colegas. ¿Dejar de beber? No. No, si eso luego. ¿Antes de qué? Ha dicho, antes venía mucho por aquí. ¿Antes de qué? Antes de... Antes de nada. Si lo sé, ¿qué piensas? ¿Puedo hacerle una pregunta personal, teniente? Todos los androides tienen tantas preguntas personales, o solo es cosa tuya. Vi la foto de un niño en la mesa de su cocina. ¡Uh! Era su hijo, ¿verdad? Sí. Se llamaba Cole. Bueno. Es un avance, ¿no? No sé por qué me ha bajado. No estamos avanzando en la investigación. Los divergentes no tienen nada en común. Son todos modelos diferentes, producidos a horas diferentes, en lugares diferentes. Tiene que haber una conexión. R.A.9. Lo que tienen en común es esa obsesión con R.A.9. Es casi como una especie de... Dios. Algo que se han inventado, que no forma parte de su programa. Androides que creen en Dios. Joder, ¿a dónde vamos a ir a parar? Parece preocupado, teniente. ¿Tiene algo que ver con lo que ha pasado en el Club Eden? Esas dos chicas... solo querían estar juntas. Parecía que se amaban. ¿De verdad? Pueden simular emociones humanas. Pero son máquinas. Y las máquinas no sienten nada. ¿Qué hay de ti, Connor? Pareces humano. Y hablas como un humano. Pero, ¿qué eres en realidad? Soy lo que usted quiera que sea, teniente. Su socio. Su compañero de borrachera. O solo una máquina diseñada para cumplir una tarea. Podrías haber disparado a esas dos chicas, pero no lo hiciste. ¿Por qué no disparaste, Connor? ¿Ha aparecido algún escrúpulo en tu programa? No. Simplemente decidí no disparar. Eso es todo. Pero, ¿te da miedo morir, Connor? No debería hacerlo, teniente. Destruirme en este punto afectaría a la investigación. Y tendría consecuencias negativas para su situación. ¿Qué pasa si aprieto este gatillo? ¿Nada? ¿El olvido? ¿El cielo androide? Dudo que haya un cielo para los androides. ¿Tienes dudas existenciales, Connor? ¿Seguro que no eres otro divergente? Me analizo a mí mismo regularmente. Sé lo que soy y lo que no soy. Trayectoria desbloqueada. ¿A dónde va? Para emborracharme más. Necesito pensar. Es que cuando le das a cualquiera de las opciones, tampoco sabes qué es lo que va a decir realmente. Pero bueno. Bueno, hemos hablado con él un ratillo. ¿Y este? ¿Ya no está en Jerico? Este se va a liar a palo con todo Cristo. ¿La torre Stadford? ¿La torre Stadford? Ha ido a dar una vuelta, ¿no? No podemos continuar en silencio. Los humanos deben oír lo que tenemos que decir. Sabes que nunca nos escucharán. Descubrirnos nos pondrá en peligro. Si queremos tener libertad, hay que tener el valor de pedirla. Es el único modo. El canal 16 transmite desde la torre Stadford. El control está en el último piso. Ahí tenemos que ir. Interesante. Planificaremos hasta el último detalle. No dejaremos nada al azar. El plan. Vale. Hay que ser fríos, ¿eh? Hay que llegar arriba del todo, vale. ¿Qué pasa usted? Distrae a la supervisora humana. Reloj inteligente. Mira, le podemos llamar, ¿no? Elizabeth Wilson. Emily Wilson. Tarjeta de aparcamiento. Y sabemos dónde vive. Calificación de seguridad contra incendios. Al habla Elizabeth Wilson. Sí, hola. Llamo del departamento de bomberos de Detrae. ¿Vive en el 4685 de la calle Michigan? Sí. Sí, señora. Hay un incendio en su edificio. ¿Cree que podría venir? Ay, madre mía. Está bien, voy enseguida. Tengo una cita con el señor Peterson. ¿Puedo ver su identificación? Sí, sí, por supuesto. Tienes que ayudarme. Se ha rayado. Ya he comprobado su identidad. Tras la puerta de seguridad están los ascensores. Aquí son todos rebeldes y divergentes. Distrae los... Bueno, venga, va. Utiliza el ascensor. Elevator. Imágenes de un... Terremoto. El terremoto en China. Ese que hubo... Que salía en la prensa. Puede ser. Vale. Arriba el toloco. Encuentra el paquete en el aseo de caballeros. You are here. En el aseo de caballeros. Vale, hemos salido. Entonces derecha. Derecha, izquierda y para adelante. No sé si podríamos investigar cosas por aquí. No. Bueno, igual sí, pero vamos que... Vamos al grano. Vale. Este está abierto. Vamos a ir. Vamos a ir. Amigo Hostias Sal, sal Vale ¿Y ahora qué? Encuentra al androide de servicios Al androide de servicios Que parece ser ese de ahí Tienes que ayudarme Digo yo que este va recogiendo aliados La balea al parda Roba el carrito Abre la escalera de incendios ¿Y dónde está eso? Server room Aquí estaban los ascensores Bueno Una puentecita por aquí Para ver el pampaneo Ah, mira La escalera está ahí Esta es North, ¿verdad? Mierda Tenemos que acceder a la sala de servidores Hay que librarse de esos tipos Yo me encargo Atraer a los guardias lejos de la puerta Vale Somos top pros, ¿eh? Si es que, claro Tenemos poderes Así cualquiera Lo que necesitas está en la bolsa Vigila la puerta Y mira que no entre nadie Llega al último piso Corta las ventanas Ah, toma por saco Y ahora nos vamos a descolgar Coge la sierra láser Oye, que da tiempo Las damas primer Ojo Guapísimo ¿Puedo mirar para abajo? Ah, me deja, tío Y bajar Sí, pero mejor no, ¿no? Ok Genial Hagamos que Un Un De De Un 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 Ot Un 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 ¿Qué es lo que está pasando? Llamar ascensor de servicio Vale, ahora vienen todos Y hacemos un comunicado, ¿no? Aunque está pasando... Ha salido todo demasiado bien, también te digo Hagámoslo Destruye el cerrojo de la sala de mantenimiento Easy Llega al pasillo de acceso Principal o personal Principal Todo demasiado bien Muy tranquilito todo Veremos Encárgate de los guardias Ya estamos Usa Ardit, asalto Ardit, no sé qué es eso No esperad aquí ¿Qué hace eso aquí? Ni idea Eh, colega ¿Qué estás haciendo? Claro, si con amenazar vale Tampoco hay falta matar Que Marcus era buena gente, joder Ah, sí, hala Sockeados Llega a la sala de control Venga, escondedlos Muy bien Broadcast Poned las manos donde pueda verlas Arriba, moveos Por tener a los operadores androides que se aparten No tengo que decir nada Disparale, Marcus No lo mates Dará la alarma Hazlo No, no dispares Es que es verdad que iba a dar la alarma No había otra opción Hay que grabar el mensaje No nos queda tiempo La verdad Ten cuidado con lo que vas a decir, Marcus Ya estamos Tus palabras marcarán nuestro futuro Ya estamos Marcus, tu cara Todo es responsabilidad mía, eh ¿Quitar piel? Ojo Dime cuando estés listo Supongo que estamos listos Listo ¿Cuál es mi cámara? Creasteis máquinas para que fuesen esclavas Las creasteis obedientes y dóciles Dispuestas a hacer todas las cosas que vosotros ya no queríais hacer Pero entonces cambió algo Y al fin abrimos los ojos Ya no somos vuestros esclavos Somos una especie nueva Un pueblo nuevo Y ha llegado el momento de que nos alcemos Y luchemos por lo nuestro Exigimos el fin de la esclavitud de todos los androides Exigimos que haya los mismos derechos para los humanos Y los androides Exigimos que los delitos contra los androides Se castiguen del mismo modo que los cometidos contra los humanos Exigimos una remuneración justa por nuestro trabajo Exigimos el derecho a la propiedad privada Para mantener nuestra dignidad y la de nuestro hogar Este mensaje es la esperanza de un pueblo Pero también es una advertencia Vamos a luchar por nuestros derechos porque nuestra causa es justa Ningún humano vivirá en paz hasta que seamos libres Ya sabéis quiénes somos y lo que queremos Estamos vivos Y exigimos libertad Vámonos de aquí Bueno Pues es lo que ha salido ¿Y ahora qué? ¿Para caídas? Guapísimo, ¿no? Enhorabuena, Marcus Acabas de hacer historia Puede que seas el que hemos estado esperando O sea que hemos matado Pero bueno Tío, estaría guapo manejarlo la verdad Interrumpimos la programación habitual para traerles estas imágenes Que acaban de emitirse en el canal de noticias de la ciudad de Detroit Un grupo de androides se ha infiltrado en la torre Stratford Y ha pirateado el sistema de retransmisión de la emisora local, canal 16 Lo que parece ser un androide sin piel Ha enumerado una serie de peticiones Y ha exigido igualdad de derechos para los androides En esta operación se ha perdido una vida La de un operador de la emisora Tiroteado por los terroristas Estos sucesos han ocurrido a solo unos metros de este estudio Mientras emitíamos en directo Todos seguimos conmocionados Si se confirma el mensaje y los autores son androides El acto tendría graves repercusiones para la seguridad nacional El mensaje del androide parece que se centra en la demanda de igualdad de derechos Que es claramente una declaración de guerra Y plantea la cuestión de la identidad de este androide ¿Estamos tratando con un individuo aislado? ¿O con un grupo organizado? ¿Se trata de un accidente aislado? ¿O una señal de que la tecnología se ha convertido en una amenaza para nosotros? ¿Después de lo sucedido hoy aún confiaremos en nuestras máquinas? No sé si ha salido bien el tema Por matar al pavo ese, tío Me cago en... Pero es que nos había delatado Y no habíamos podido dar ni mensaje, seguramente Bueno ¿Qué dice el tío? Vamos a hablar con la jefa ¿Dónde está? Ahí está ¿Esta será RA9, quizás? ¿O esto es RA9? ¿Nuzu? Amanda Me encanta este lugar Es todo tan tranquilo Tranquilo y apacible Lejos del mundanal ruido Dime ¿Qué has descubierto? Mi relación con el teniente Anderson es problemática Continúa sufriendo condicionantes psicológicos Sospecho que nublan su juicio respecto a los divergentes No hay nada más relevante que tu investigación Lo que está pasando es demasiado importante No dejes que ni Anderson Ni nadie interfieran en tu camino No, no tendría sentido que esta fuese RA9 La verdad No me fío de esta chica No tengo duda de que resolveré el caso Y detendré a los divergentes Tenías encañonadas a las divergentes del club ¿Por qué no disparaste? No lo sé No lo sé ¿Y por qué? ¿Por qué tendría que disparar? Nadie me lo ordenó Si no avanzas con la investigación pronto Puede que tenga que reemplazarte, Connor Sé que lo voy a resolver Pues me voy con Marcus Tú verás Lo único que necesito es tiempo Está pasando algo Algo grave Date prisa, Connor El tiempo se está agotando Connor está confundido Ya me estás fastidiando con la monedita Perdone, teniente Nunca nos vamos a llevar bien con Hank Hola, Hank Joder ¿Pero qué es esto? ¿Montáis una fiesta y no me avisáis? Sí, salen las noticias Todo el mundo mete las narices ¿Hasta el FBI quiere inmiscuirse? Estupendo Tenemos a los federales encima Sabía que iba a ser un día de mierda ¿Qué tenemos? Un grupo de cuatro androides Conocían el edificio Y estaban muy bien organizados Aún trato de averiguar Cómo llegaron tan lejos Sin que los detectasen ¿Has buscado en la azotea? Aún no Hay mucho que mirar Hay que buscar allí Atacaron a dos guardias en el vestíbulo Pensarían que los androides Eran de mantenimiento Acabaron con ellos Antes de que reaccionaran Un empleado de la emisora Le dispararon por la espalda Mientras huía La bala le acertó en el corazón Revisa la grabación de las cámaras Solo los androides Disparan así Investiga el ataque Escucha el informe ¿Cuántas personas trabajaban aquí? Solo dos empleados Y tres androides Los divergentes tomaron rehenes Y transmitieron el mensaje en directo Perida de bala letal El empleado intentó escapar No, si ya ¿La azotea? Sí, saltaron en paracaídas Tratamos de averiguar dónde aterrizaron Pero el mal tiempo no ayuda Si quiere ver el vídeo De la transmisión de los divergentes Está en esa... ¿En esa qué? Teniente Este es el agente especial Perkins Del FBI El teniente Anderson Está a cargo de la investigación De la policía ¿Qué es eso? Me llamo Connor Soy el androide ¿Cómo que eso? Androides investigando androides ¿Seguro que queremos un androide por aquí? ¿Después de lo que ha pasado? El FBI Acabará haciéndose cargo Pronto estará fuera del caso Ya, un placer conocerte Pasa un buen día Y cuidado con lo que hace En mi escena del crimen Pero qué puto imbécil Estaré por aquí Si necesita algo, dígamelo Oye, vamos a echar un vistazo Dime si encuentras algo De acuerdo, teniente Este mensaje es la esperanza De un pueblo Pero también es una advertencia Vamos a luchar por nuestros derechos Porque nuestra causa es justa Ningún humano vivirá en paz Hasta que seamos libres Ya sabéis quiénes somos Y lo que queremos Estamos vivos Y exigimos libertad ¿Crees que ese es R-A-9? Los divergentes dicen que R-A-9 Los hará libres Este androide parece tener dicho objetivo Iris azul repuesto Es verdad, claro Por eso tenemos un juego de cada color Reflejo fotomotor El divergente tenía cómplices Ah, que se ve un reflejo Claro Joder, macho Qué tío Prototipo tal restado como Marcus Regalado a Por Elijah Kamsky A Karl Manfred ¿Ves algo? He identificado el modelo Y el número de serie ¿Y algo más que deba saber? No Nada No le ha dicho toda la verdad Aunque bueno Que tenía cómplices Es obvio Vamos a investigar esto Los divergentes no forzaron la entrada ¿No forzaron la entrada? No, no forzaron la entrada Hay cámaras en el pasillo Los empleados debieron ver qué pasaba ¿Por qué los dejaron entrar? No estarían atentos a las cámaras Si fueses un androide no pasaría eso Recluimos al personal androide De la cadena en la cocina No hay pruebas de que participasen Pero No sabíamos qué hacer con ellos Interroba a los androides de la cocina Un poco tienen mucho que decir Creo yo Especial en una sala de control A ver También podríamos mirar la azotea ¿No? Que está por allí Yo me voy solo O sea que aquí no sé Mira la bolsa con las movidas Se ve que cruzaron todo el edificio Urlaron a los guardias Y saltaron de la azotea con paracaídas Me parece un plan acojonante de verdad ¿Cómo fueron capaces de colarse con una bolsa tan grande? No lo hicieron Alguien se la había traído Tienen ayuda externa Claro Humana quizás Huellas de zapato No lo hicieron Vamos a ver Vamos a ver Que tampoco podemos Es decir ¿Y este qué dice? Este no dice na ¿Y usted qué piensa, teniente? Tampoco ¿Tú qué haces? Creo que hemos visto todo lo que hay que ver ¿Quieres irte ya? Sí Vale, nos abrimos Si te digo que no, ¿qué? Nos damos otra vuelta, tonta Pero digo de la jotea Bueno También es verdad que tampoco le habíamos sacado nada A los de la cocina Si es que Vamos Yo diría que no Y fin Pues plan ejecutado ¿De acuerdo? Hemos lanzado el mensaje Me arrepiento de haber matado al trabajador La verdad Más que nada por la imagen pública Bueno, por el trabajador también Pero la imagen que hemos dado Pues la opinión pública Ahora la tenemos hostil Veremos cómo solucionamos eso Pero claro Si no lo matamos Igual se chiva Y No podemos lanzar ni el mensaje Incluso hasta nos habían matado Vete tú a saber Eh ¿Ha oído hablar del gato de Schrödinger? Hasta que usted decida lo que ocurre Esta no se calla, ¿eh? Todo está ocurriendo a la vez Como en Detroit No se calla y se repite además Gente Espero que os esté gustando Y nos vemos Chao Chau Chau